Ve a la cuenta de Es Para Todos en YouTube, selecciona Playlist debajo de nuestro nombre y puedes seleccionar entre las muchas categorías que hemos creado para que tú puedas encontrar el video que tú quieres ver más rápido y más fácil. Vamos a Domingo Para Todos aquí en vivo desde los estudios de Canal 2 en el día justamente que estamos celebrando nuestro primer aniversario. Primer aniversario de Domingo Para Todos, de eso se trata. Y ahora vamos con el Día de la Rosa Salvaje. Como ustedes saben, hay una novela que se transmite por Canal 2 todos los días a las ocho. ¿A qué hora es? ¿Verdad que la ven? Pues el Día de la Rosa Salvaje es lo que vamos a celebrar a continuación en Domingo Para Todos. ¿De qué se trata esto? Tenemos con nosotros cuatro señoritas participantes que fueron seleccionadas de un primer grupo de más o menos 60 que después se convirtieron en 22 y posteriormente en 4 quienes han tenido la oportunidad de representar el papel de Rosa García. Tenemos por aquí a Olimpia. Hola Olimpia, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Cómo le quedó un ojo? Morado. Hola, Elsa, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y tú? ¿Verdad que tiene un aire Elsa? Mírenla bien. Diga si no con un aplauso. Vamos a ver. ¿Sí? Aquí está Rosa Beralis. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, sí. Pero contestamos así como Rosa, pues... ¿A poco crees que no puedo? Y aquí tenemos con nosotros a Karina también participando. Hola Karina. Muy bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo te va, eh? Déjenme contarles de qué se trata la situación, pero antes les voy a contar cuál es el premio en este día de la Rosa Salvaje. Es algo precioso que sirve para cocinar, lo tenemos por aquí enfrente, pero lo vamos a mostrar de inmediato, sale video. Miguelito. El premio consiste en una moderna cocina a gas propano, con cuatro quemadores, amplio horno y sistema completo. Una preciosa cocina y además premio para nuestras tres participantes. Y déjenme contarles qué pasa. Resulta que Ricardo Linares le ha dicho a Rosa García que se iba a una cita muy importante de negocios. Pero aparte de ello, y en un acto de mentira, Ricardo Linares no fue sino a encontrarse con Leonela Villarreal en un restaurante. Y ahí están, ellos muy acaramelados, en el momento exacto que entra Rosa García, Rosa Salvaje, y trata de resolver la situación en dos minutos. ¡Atención! ¡Ding-Dong! ¡Ya! ¿Con qué día esa era la cita de negocio que tenías? Eh, 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 no sé de qué estás hablando. ¡Y tú eres a del devolio! ¿Pero qué pretendes al venir y presentarte así en mis sesiones de trabajo? ¡Amarse un escándalo! ¿Cómo? ¡Amarse un escándalo, el último! Pero Rosa, sí, sí, ¿por qué? No, no, no actúes así con ella, ¿eh? ¡Por favor! ¡Déjame! ¡Y tú, pareja del demonio, te lo regalo! ¡Si eso es lo que quieres, te lo regalo! ¡Golpéame a mí, pero a ella no! ¡Para mí está fuerte! ¡Está muerto los dos, te lo regalo! Gracias, Limpia. ¡Muy amado y fuerte aplauso por Limpia! ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención porque esto se decide por nuestro público y nuestro jurado interno también que va a decidir quién rosa, cuál rosa resuelve mejor la situación! ¡Hombre! Pero es que a este restaurante Entra cualquier pelada ¿Cómo que cualquier pelada? Vaya, siéntese por ahí Atención, lista Rosa número 2 Elsa, ding dong, ya Esta es la reunión de trabajo que tenías, ¿no? Hola Rosa ¿Cómo hola Rosa? No, que me querías Si te quiero todavía No, 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 jamás Nunca, no, no, no Y tú, pelirroja ¿Cómo te atreves? Ay, perdón Hombre, pero ¿Qué? ¿Eso que era la última? ¿Qué? ¿Eso que era la última? Pero es que tú crees que a vos No, nunca, nunca, más Gracias, Elsa Muy amable Atención, porque ahora viene La tercera Rosa Salvaje La tercera Rosa Salvaje Se acomoda de inmediato Ella viene por acá A tratar de resolver La misma situación Ricardo Linares Se ha encontrado En una cita clandestina Con Leonela Y atención Porque aquí viene Rosa Número 3 ¿Lista? Ya Ding dong Aunque este era el asunto de trabajo que tenías, ¿no? Sí, Rosa Pues mira qué machito, ¿no? Aquí, ahí con la huereja esa, ¿no? Pues mira lo que bien Sí, a tú ¿Por qué me engañaste? ¿Me mentiste? ¿Te volviste a burlar otra vez de mí, oye? ¿Y por qué? Ándale ¿Y por qué? ¿Por qué estás con esa? Pero es que tú no estás aquí conmigo Pues, ¿qué no me estás viendo, oye? Órale, así de suavecita ¿Me querés guardar mi amor? No, no, sí Bueno, siempre ahí el sol engañándome, ¿no? No, pues ahora se lo vas a ver, oye Mira, y tú también, oye Ah, no, no, no Con ella no, con ella no No, pues sí Ah, y también es una robón de maridos, ¿no? ¿Ella? Sí, a ella Sí, te quieres robar a mí, a ella vos Ah, y tú me estás defendiendo acá No, pues, sí, ¿qué? ¿Y qué? ¿No eres mi marido acá, oye? Sí, pero no Sí, pero qué, pero qué, no, oye Ah, bueno Eh, ¿sigo con ella? No, pues, ah, seguí, seguí, oye Pero, ¿sabes qué? Te puedes morir, te puedes enterrar Porque para mí estás muerto, oye, Ricardo Estás muerto Entiérrate vivo, no te quiero ni ver, oye Gracias Rosa Beraliz Es la rosa número 3 Vamos a ver qué pasa ahora con la rosa número 4 Que tiene que resolver exactamente la misma situación Descubrir y delatar El romance De Ricardo Con Leonela ¿Está listo? Ding dong Ya Porque esta es la reunión que tenías, ¿verdad? Sí Ay, qué, hombre Que no eres mi marido, ¿ah? Sí, claro ¿Y por qué está con la oreja esta, eh? Eh, eh, no, 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 sí Es la gerente general de la empresa con que estoy tratando, Rosita Qué bonito, ¿verdad? Chapo que tiene bigote, te crees que es muy machito, ¿eh? Pero conmigo no, ¿eh? Eh Maldito Si yo no traigo bigote ¡Qué hambre! No, hombre Díjeme ¿Ah? ¿Y quién te está agarrando? Ay, que no me quedan ¿Ah? ¿Cómo es esa cuereja, eh? Y tú eres muy macha ¡Graciado! Tú eres muy macha ¡Graciado! ¿Ah? No me pegué ¡Ah! 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 Gracias A Karina, participante número 4 en el Día de la Rosa Salvaje Ahora muchísima atención Porque vamos a ayudarnos del jurado interno y también del público presente Y de las 4 Rosas Salvajes que van a venir por aquí de inmediato Para ver quién es la ganadora de este concurso Canuto, Canuto Canuto, ya, ya, ya Canuto, ya, 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 ya Ya, ya estuvo, ya Deje a Beatriz quieta que... Ya, 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 ya Ahí vienen las 4 Atención Comenzando a decidir por nuestro público interno Todas tienen premio Pero cuál fue la mejor Rosa Salvaje ¿Olimpia? ¿Acaso fue Elsa? ¿Rosa? ¿Karina? Atención porque esto tiene características de empate, Ricardo Eh, 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 pero vos no me vas a pegar también, Ricardo No, para nada Características de empate Vamos a ver Rosa Karina Rosa Karina Rosa Karina ¿Qué dice el jurado interno? Vamos a ver Rosa Rosa Dice el jurado interno Rosa, participante número 3 ¿Sí? Pues fuerte el aplauso entonces para Rosa porque es la ganadora Y ahí está Órale A ver Ahora, a ver, dime ¿Me quieres pegar la casa, oye? Ah, te la vas a ver conmigo en la casa, oye Me cuesta verte aquí, te voy a ver en la casa ¿Me puedo desquitar? No Fuerte el aplauso para Rosa y le regalamos esta preciosa cocina que está por acá Gracias Venga Rosa, póngase por acá Esta cocina que tiene, es suya, está valorada en más de 1350 colones ¿Qué le parece? ¿Le gusta? Bien, no ¿Cuál es la mente? ¿Cómo es la mente? ¿Mente? ¿Mente? ¿Cómo es? No, que si a poco cree que no me gusta, cómo no, si cómo no me va a gustar ¿Y cómo te quedó el ojo? Muy morada Fuerte el aplauso para Rosa, ganadora en este conjunto del Día de la Rosa Salvaje Aquí ¿Acaso el güerito este? ¿Y acaso la güereja que te gusta más, no? Bueno, ¿en qué que habíamos quedado? Vámonos Atención, en vivo desde los estudios de Canal 2, esto es... ¿Domingo para quién? Pues, ya que estoy aquí, ¿no? Me hicieron ganar Ah, pues, les quiero mandar un saludo a todos los de Lourdes, de la ciudad perdida donde he vivido yo Les mando un saludo a todos mis cuataches de allá y a todo el público que me está viendo aquí presente Fuerte el aplauso para Rosa, para nuestras tres participantes Entregamos ahora unas preciosísimas planchas que tienen por aquí Giselle y Carolina también como parte de su participación en este concurso del Día de la Rosa Salvaje Atención, esto es en vivo desde los estudios de Canal 2 Domingo para todos y en segundo continuamos Rodando con Kunjo Y después Comienza el sorteo del Nissan de Sakiro Atención, dentro de menos de 10 minutos Comienza Con Seguro Atención, dentro de los cielos, con una flecha